MENTIRA Mentira, tu vida siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Y dejar en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió por tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos desde el sueño Y fui creyendo a ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Y yo quedé creyendo a ti sin sospech Yo quedé creyendo a ti sin sospech Y yo quedé creyendo a ti sin sospech Que solo estaba frente a ti sin sospech Yo quedé creyendo a ti sin sospech Y yo quedé creyendo a ti sin sospech Y yo quedé creyendo a ti sin sospech Y yo quedé creyendo a ti sin sospech